El gatito Coté presenta Viajo en mi coche hoy Mi coche azul, mi coche azul Viajo en mi coche hoy ¡Oh! Alguien va detrás ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! ¡Sí! Es un perro ¡Wow! ¡Wow! ¡Sí! ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! ¡Sí! Es un perro ¡Wow! ¡Wow! ¡Sí! Viajo en mi coche hoy Mi coche verde Mi coche verde Viajo en mi coche hoy ¡Alguien va detrás! Oink, oink, oh Oink, oink, sí Es un cerdo Oink, oink, sí Oink, oink, oh Oink, oink, sí Es un cerdo Oink, oink, sí Viajo en mi coche hoy Mi coche negro Mi coche negro Viajo en mi coche hoy ¡Oh! ¡Alguien va detrás! ¡Miau, miau! ¡Oh! ¡Miau, miau, sí! Es un gato ¡Miau, miau, sí! ¡Miau, miau! ¡Oh! ¡Miau, miau, sí! Es un gato ¡Miau, miau, sí! Viajo en mi coche hoy Mi coche blanco Mi coche blanco Viajo en mi coche hoy ¡Oh! ¡Alguien va detrás! ¡Oh! ¡Uy! ¡Una serpiente! ¡Sí! ¡Oh! ¡Uy! ¡Una serpiente! ¡Sí! Viajo en mi coche hoy Mi coche rojo Mi coche rojo Viajo en mi coche hoy ¡Oh! ¡Alguien va detrás! ¡Cuac, cuac! ¡Oh! ¡Cuac, cuac! ¡Sí! Es un pato ¡Cuac, cuac, sí! ¡Cuac, cuac! ¡Oh! ¡Cuac, cuac, sí! Es un pato ¡Cuac, cuac, sí! El gatito Coté presenta Tengo el mejor tractor Mira qué potente Tiene ruedas de tractor ¡Excelente! ¡Pip, pip, pip! ¡Ay, ay, ay! ¡Huye, voy a partir! ¡Pip, pip, pip! ¡Ay, ay, ay! ¡Yo no sé conducir! Tengo el mejor camión Tengo el mejor camión Lleva un volquete Es muy buen trabajador Es muy fuerte ¡Pip, pip, pip! ¡Ay, ay, ay! ¡Huye, voy a partir! ¡Pip, pip, pip! ¡Ay, ay, ay! ¡Yo no sé conducir! Vamos juntos a jugar Con el coche nuevo Para la oscuridad Faros tiene ¡Pip, pip, pip! ¡Ay, ay, ay! ¡Huye, voy a partir! ¡Pip, pip, pip! ¡Ay, ay, ay! ¡Yo no sé conducir! ¡Pip, pip, pip! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos juntos a jugar Con mi camioneta Su volante circular Ven, maneja ¡Pip, pip, pip! ¡Ay, ay, ay! ¡Huye, voy a partir! ¡Pip, pip, pip! ¡Ay, ay, ay! ¡Yo no sé conducir! Vamos a jugar mejor Con mi furgoneta Es potente su motor Ven, maneja ¡Pip, pip, pip! ¡Ay, ay, ay! ¡Huye, voy a partir! ¡Pip, pip, pip! ¡Ay, ay, ay! Yo no sé conducir ¡Pip, pip, pip! ¡Ay, ay, ay! ¡Huye, voy a partir! ¡Pip, pip, pip! ¡Ay, ay, ay! Yo no sé conducir ¡Pim, pip, pip! ¡Apip, pip, pip! ¡Apip, pip, pip! ¡Apip, pip! ¡Apip, pip, pip! El gatito participants De lejos viene mi camión, mi camión, mi camión Transporta leche, mi camión, mi camión Giran las ruedas, mi camión llega Leche pura y fresca, los niños esperan ¡Hurra! ¡La leche! ¡Me gusta la leche! ¡Sigamos adelante! Los bosques pasan mi camión, mi camión, mi camión Transporta avena, mi camión, mi camión Siempre hay tiempo, mi camión llega Como el niñito, gacha de avena La avena es sabrosa y saludable ¡Me encanta la avena! ¡Continuemos el viaje! Las lomas pasan mi furgón, mi furgón, mi furgón Va en dirección del hospital, mi furgón Medicamentos para los doctores Mujer, la vaca, salud para todos Al barrio llega mi furgón, mi furgón, mi furgón Juguete trae mi furgón, mi furgón Cubo y pala para el niñito Una muñeca para la niñita Sigamos el viaje Mi coche se va a descansar, descansar, descansar El día acaba y tiene que reposar Ya en el garaje apaga los faros Porque mañana prosigue el viaje El gatito Coté presenta En un taller local Con magia construyeron Un gran todoterreno Un auto especial ¿Qué es lo que puede hacer? Un gran todoterreno Él por cualquier terreno Muy fácil rodará Viaja, viaja mi auto especial Por los campos, por los prados Viaja sin parar Viaja, viaja mi auto especial Por los campos, por los prados Viaja sin parar Los campos ya pasó Mi buen todoterreno Mi buen todoterreno Mi auto superior ¿Qué es lo que puede hacer? Un gran todoterreno Un gran todoterreno El por cualquier terreno Muy fácil rodará Viaja, viaja mi auto especial Por el barro, por el lodo Viaja sin parar Viaja, viaja mi auto especial Por el barro, por el lodo Viaja sin parar El lodo ya pasó El lodo ya pasó Mi buen todoterreno Mi buen todoterreno Mi auto superior ¿Qué es lo que puede hacer? Un gran todoterreno Él por cualquier terreno Muy fácil rodará Viaja, viaja mi auto especial Por los bosques, por los montes Viaja sin parar Viaja, viaja mi auto especial Por los bosques, por los montes Viaja sin parar Los bosques ya pasó Mi buen todoterreno Mi buen todoterreno Mi auto superior ¿Qué es lo que puede hacer? Un gran todoterreno Él por cualquier terreno muy fácil rodará Viaja, viaja mi auto especial Por los lagos, por los mares, viaja sin parar Viaja, viaja mi auto especial Por los lagos, por los mares, viaja sin parar El mar ya atravesó mi buen todoterreno Mi buen todoterreno, mi auto superior ¿Qué es lo que puede hacer un gran todoterreno? Él por cualquier terreno muy fácil rodará Viaja, viaja mi auto especial Por la arena y el desierto viaja sin parar Viaja, viaja mi auto especial Por la arena el gatito viaja sin parar El gatito Coté presenta Una fuerte grúa viaja sin pesar Tiene mucha prisa para trabajar Giran las ruedas, ruge el motor ¿Quién es el que hace hoy de conductor? Mira atento y dime a mí ¿Quién está sentado ahí? Pico y Cresta, carnesí ¿Quién es quien se ve allí? Hay un gallo de chofer Hay un gallo de chofer Hay un gallo de chofer Por la vía principal Llega alguien especial ¿Quién ahí al volante está? Todo el mundo lo sabrá Lleno de madera va un gran camión Lleva esos troncos a la construcción Giran las ruedas, ruge el motor ¿Quién es el que hace hoy de conductor? Mira atento y dime a mí ¿Quién está sentado ahí? Sus espinas puedes ver No te debes sorprender Un erizo es el chofer Un erizo es el chofer Un erizo es el chofer Por la vía principal Llega alguien especial ¿Quién ahí al volante está? Todo el mundo lo sabrá Un ligero taxi Corre sin parar Su bocina suena Déjate pasar Giran las ruedas Ruge el motor ¿Quién es el que hace hoy de conductor? Mira atento y dime a mí ¿Quién está sentado ahí? Tiene trompa singular No lo vayas a dudar Hay un elefante ahí Hay un elefante ahí Hay un elefante ahí Por la vía principal Llega alguien especial ¿Quién ahí al volante está? Todo el mundo lo sabrá Un bulldozer lento En la construcción Arrastrando tierras Forma un montón Giran las ruedas Ruge el motor ¿Quién es el que hace hoy de conductor? Mira atento y dime a mí ¿Quién está sentado ahí? Lleva su caparazón Tienes toda la razón La tortuga es el chofer La tortuga es el chofer La tortuga es el chofer Por la vía principal Llega alguien especial ¿Quién ahí al volante está? Todo el mundo lo sabrá Un camión cisterna Por las calles va Gasolina lleva Y la repartirá Giran las ruedas Ruge el motor ¿Quién es el que hace hoy de conductor? Mira atento y dime a mí ¿Quién está sentado ahí? Cuernos tienen la nariz Tienen la piel Toca y gris Un rinoceronte es él Un rinoceronte es él Un rinoceronte es él Por la vía principal Llega alguien especial ¿Quién ahí al volante está? Todo el mundo lo sabrá Un tractor potente Por el camino va Sobre su remolque Un burrito está Giran las ruedas Ruge el motor ¿Quién es el que hace hoy de conductor? Mira atento y dime a mí ¿Quién está sentado ahí? Sus mejillas grandes son ¿Quién es toda la razón? Hay un hámster de chofer Hay un hámster de chofer Hay un hámster de chofer Por la vía principal Llega alguien especial ¿Quién ahí al volante está? Todo el mundo lo sabrá Lleva pasajeros Un blanco autobús Y el sol lo alumbra Con su clara luz Giran las ruedas Ruge el motor ¿Quién es el que hace hoy de conductor? Mira atento y dime a mí ¿Quién está sentado ahí? Si has oído su granlar No te pongas a dudar Hay un ganso de chofer Hay un ganso de chofer Hay un ganso de chofer Por la vía principal Llega alguien especial ¿Quién ahí al volante está? Todo el mundo lo sabrá Corre por las calles Un azul furgón Lleva el correo Cumple su función Giran las ruedas Ruge el motor ¿Quién es el que hace hoy de conductor? Mira atento y dime a mí ¿Quién está sentado ahí? Su risada lana al ver No te debes sorprender Una oveja es el chofer Una oveja es el chofer Por la vía principal Llega alguien especial ¿Quién ahí al volante está? Todo el mundo lo sabrá El gatito Coté presenta Soy tractor bebé Soy tractor bebé Rojo es mi color Soy tractor bebé Rojo es mi color Soy mamá Soy mamá Del bebé Soy tractor bebé Rojo es mi color Soy mamá Del bebé Soy tractor bebé Blanco es mi color Blanco es mi color Soy abuela Del bebé Soy tractor bebé Blanco es mi color Soy abuela Del bebé Soy tractor bebé Amarillo soy Abuelo Del bebé Del bebé Del bebé Al trabajo Del bebé Muy deprisa Del bebé Vamos juntos Del bebé Del bebé Sí, sí, sí Vamos a hacer Del bebé Largos surcos Del bebé Del bebé En la tierra Del bebé Sí, 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 sí No tememos Del bebé Al cansancio Del bebé Ni al mal tiempo Del bebé Sí, sí, sí Y sembramos Del bebé Las semillas Del bebé En los surcos Del bebé Del bebé Las plantitas Del bebé Con la luz del sol Del bebé Cruzarán Del bebé Sí, sí, sí Por la tarde Del bebé Regresamos Del bebé Del bebé Al garaje Del bebé Del bebé Terminada Del bebé La labor Del bebé Ya nos vamos Del bebé A dormir Hasta luego Del bebé Hasta siempre Del bebé Chao amigos Del bebé Del bebé Sí, sí, sí Y tú dinos Del bebé Chao amigos Del bebé Buenas noches Del bebé Del bebé Sí, sí, sí Te amo Deproof